La representación fiscal ha presentado escritos solicitando el agrupamiento en contra de 356 imputados que pertenecen a la Mara Salvatrucha, específicamente la clica Cobras Locos Salvatruchos del programa Aguachapán, quienes han operado en el distrito de Tacuba, en los diferentes barrios, cantones, caceríos y colonias de Tacuba y en esta ocasión se está solicitando que el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, en el despacho judicial número 2, agrupe a estos 356 imputados para que sean procesados en una sola causa. Esta petición obedece a que el decreto legislativo 803, que contiene las disposiciones transitorias especiales para el ordenamiento del proceso en contra de los imputados detenidos por agrupaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción, están actualmente dispersos en diferentes causas, en diferentes tribunales, tanto acá en el occidente del país como en otras zonas también del territorio nacional y ahora se está solicitando que estos sean agrupados en una sola causa y que se procese por el delito de agrupaciones ilícitas. Asimismo, a estos imputados se les atribuyen otros delitos, tales como tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico, tenencia, aportación o conducción de armas de guerra y amenazas con agravación especial. En ese sentido, a partir de hoy comienza un periodo transicional en el que los tribunales van a remitir al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado las diligencias relativas a cada uno de estos procesados para que se continúe con una sola causa judicial en donde se conozca por estos delitos en contra de los 356 imputados que se han mencionado.